¿Qué es lo que se está haciendo? 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 El otro aspecto que quiero destacar es la responsabilidad. Este nuevo título también les impone responsabilidades. Responsabilidad con la patria, a la cual deben representar con honor cada día en el desempeño de sus funciones. Sin tacha, sin defraudarla, a la cual deben poner por encima de todos los intereses, inclusive los de ustedes mismos. Estas nuevas insignias que ustedes lucirán desde hoy sobre sus hombros, les pido que las sientan en sus corazones. Hónrenlas sin excusa. Ellas no tienen precio como tampoco ustedes. Defiéndanlas con la majestad que la patria se las encomienda. Si ustedes así proceden, estarán honrando también a la institución que los ha acogido para edificar sus vidas. Estarán honrando a la Policía Nacional. Comprometanse a mantener lealtad a toda prueba con esta institución. Ella lo es con ustedes. Un comportamiento responsable y decoroso como miembro de la Policía Nacional es a la vez orgullo para la institución, para ustedes mismos y para los suyos. Que pertenecer a la Policía Nacional sea un legado para sus hijos. Como decía antes, un espacio para la edificación de sus vidas. Además de policías, ustedes tienen que ser ciudadanos ejemplares. Tienen que ser la demostración de una policía fuerte y cercana al ciudadano. Queridas y queridos oficiales, Colombia necesita hoy de una policía fuerte, muy fuerte. Y ustedes tienen la misión de hacer de este propósito una realidad siempre en el marco de la ley. Una policía fuerte, respetuosa de la Constitución, de la ley, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de los ciudadanos. La policía debe preservar el imperio de la ley. Así lo propuso el presidente Iván Duque desde que era candidato presidencial. Esa propuesta se convirtió en un mandato de la mayoría de los colombianos en las urnas y es lo que ordena la Constitución. La ley por encima de los demás intereses. La sociedad de hoy, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ha puesto sobre los hombros de la policía tareas muy retadoras. Nuestros policías tienen que prevenir el crimen, perseguir a los delincuentes y proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos en todas las circunstancias. ¡Qué tarea más exigente! Además, nuestros uniformados deben estar a la vanguardia para proteger a la sociedad de nuevas formas del crimen. Los delincuentes también se reinventan. Por eso estamos empeñados en dotar a la policía de las mejores herramientas tecnológicas y de la mejor investigación criminal para poder anticiparse las intenciones de los delincuentes, para golpear las estructuras criminales antes de que ejecuten sus delitos. La policía igualmente tiene la responsabilidad legal de velar por el orden público en cumplimiento de las decisiones que tome el presidente de la República y debe trabajar de la mano de las autoridades locales y departamentales. Nuestra democracia tiene hoy amenazas muy serias. Y algunos sectores extremistas apuestan por el desprestigio de instituciones como la policía, pensando que, si logran tumbar alguno de sus muros, podrán construir a su amaño amplias avenidas de desinstitucionalización. Se equivocan. El gobierno del presidente Iván Duque está vigilante y no va a permitir que, de las instituciones, los extremistas hagan leña seca para incendiar el país. Respetamos la protesta y las manifestaciones pacíficas. Defendemos el derecho de cada colombiano a participar en las mismas, pero no toleraremos la violencia y el vandalismo. La policía tiene que seguir protegiendo a los ciudadanos de los vándalos, de los criminales. Tiene que seguir del lado de los ciudadanos de bien. No vamos a caer en el juego de los vándalos que destruyen los bienes públicos y privados. Pero cuando son capturados y judicializados en el marco de la ley, entonces se habla de violación de derechos. Todo vándalo, todo criminal, tiene que ser puesto a disposición de los jueces. Ese es un papel inalienable de la policía. Las nuevas modalidades del delito demandan hoy una policía más proactiva, menos reactiva, una policía de vanguardia. Una sociedad amenazada necesita instituciones muy fuertes, cada día más fuertes, dentro del marco de la ley. Eso también implica que vamos a ser más exigentes con la transparencia de cada individuo dentro de la institución. Desde que me posesioné como ministro de Defensa lo he dicho de todas las maneras. Nuestra legitimidad deriva de la transparencia con la que actuemos. Debemos merecer el respeto de los ciudadanos todos los días. Por lo demás, la Policía de Colombia tiene en la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, expedida por el presidente Iván Duque hace unos meses, una herramienta idónea para alcanzar todos estos objetivos. Permítanme recordarles precisamente unas palabras del presidente Iván Duque cuando presentamos esta política a finales del año pasado en Medellín, en las que resaltó que la prevención del delito es una prioridad. Abro comillas. Este es el centro del esfuerzo gubernamental, sin obviar que se necesita la efectiva sanción de los delitos y de medidas correctivas frente a los comportamientos contrarios a la convivencia. Cierra comillas. Ahora, además, estamos ante una misión especial. Estos meses de pandemia del COVID-19 han permitido que los colombianos descubran miles y miles de rostros de policías en diversas actividades humanitarias que van más allá de su misión institucional. El trabajo de nuestros policías también ha sido absolutamente indispensable en la protección de la vida durante esta pandemia. La policía ha realizado todo tipo de actividades pedagógicas para hacer cumplir el aislamiento preventivo obligatorio, pero ha tenido que imponer también 516.861 comparendos por incumplimiento a esta disposición. Como ministro de Defensa y ante el aumento de las cifras de contagio y muerte por COVID-19 que se está registrando en estos momentos en el país, hago un llamado a los colombianos para que quienes no tengan urgencia en salir de su casa no lo hagan. Sobre todo a los jóvenes, que según nuestras estadísticas son los responsables de más de la mitad de las infracciones a esta disposición. Los jóvenes piensan que, porque en principio ellos pueden ser más resistentes al virus, tienen más libertad para violar la medida. Pero ellos pueden ser un factor de mayor contagio. Están atentando contra las vidas de sus propios familiares, de sus propios padres en muchos casos. La policía va a seguir exigiendo el cumplimiento de las disposiciones consagradas en los decretos expedidos por el presidente para proteger a todas las personas de la amenaza mortal del COVID-19. Felicito y agradezco a la Policía Nacional por todas sus labores pedagógicas, como las más de 169.000 campañas de sensibilización mediante perifoneo, las 95.000 actividades de apoyo al autocuidado, las 35.000 jornadas para la entrega de víveres, las casi 8.000 jornadas de salud y las 72.000 de convivencia. Gracias a la Policía por su ayuda para garantizar el abastecimiento de alimentos. Por una parte, acompañando las caravanas en las carreteras y por la otra, protegiendo los centros de consumo. Son muchas otras, miles y miles de actividades de nuestra Policía que ha podido ir más allá de sus actividades misionales para ayudar a los ciudadanos más desprotegidos en esta emergencia. También gracias, porque en virtud de su ayuda se ha reducido el delito. Los indicadores son muy positivos. Tenemos una reducción del 16% en homicidio, de acuerdo con las cifras entre el 1 de enero y el 15 de junio de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. El secuestro se ha reducido en 23%, las lesiones personales han disminuido en 39%, el hurto a personas en 34%, a residencias en 41% y a comercio en 45%, por dar algunos ejemplos. Finalmente, hago un llamado urgente a la unidad de toda la institución. La Policía Nacional tiene que ser una sola, atendiendo a los supremos intereses de la Nación, de la democracia y de los momentos de apremio que vive nuestra sociedad. La Policía tiene que usar internamente todos los canales institucionales para investigar presuntos hechos violatorios de la Constitución, la ley o los reglamentos, además de apoyar a las autoridades en materia disciplinaria y penal para que lleguen a buen puerto esas investigaciones. Pero tiene que ser una tarea institucional interna que no se ventile mediante filtraciones parciales de asuntos que apenas son materia de investigación y que confunden y afectan de manera grave la imagen de la institución que tenemos que cuidar y preservar. Lo que el país reclama es que las investigaciones concluyan, que se conozca la verdad, que se absuelva a los inocentes y se condene a los culpables, nada más. Y no me cansaré de repetirlo, más aún de cara a los desafíos inéditos que hoy enfrentamos. El afecto de los colombianos por la policía crecerá, seguirá creciendo, en tanto la transparencia siga siendo la fuente de su legitimidad. Felicitaciones nuevamente a los oficiales. Son muchos los retos que tienen por delante, pero sé que su formación y experiencia en esta gran institución les permitirá avanzar con nosotros en el objetivo de tener una Colombia donde todos podamos vivir y trabajar tranquilos. Muchas gracias.